¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, un día más en el super y bueno, verán que está todo relativamente acomodado para el desorden que puede llegar a ser esto, en realidad es un desorden, ok? Digamos que acá está acomodado, ahí, pero acá ya es tiradero. ¿Qué pasa? Vamos a abrir el super y nada, estoy jugando un par de días, grabé un par de videos, perdí ese par de videos, por eso tengo esa plata, porque dije, bueno, está, hice un par de videitos, después me quedé jugando un poco por fuera y digo, bueno, voy a hacer un poco de plata para agrandar el almacén, la parte donde voy a estoquear la mercadería y comprar otra caja, expandir un poco más acá, empezar a comprar más estanterías y bueno, nada, traer los reponedores, que fue una de las cosas que vino a la nueva actualización, aparte de poder cobrar ahora con el teclado numérico y algún otro detalle más, como por ejemplo cobrar las góndolas, ves el total de productos que tenés en la góndola, eso es bueno, se agregó eso también, aparte del precio, y nada, ya tengo el almacén comprado, había hecho dos expansiones ya de este almacén, perdón, almacén, digamos, yo digo almacén, no es almacén, mejor dicho, stock, para estoquear la mercadería, entonces, quiero agrandarlo un poquito más y agrandar acá, poner una caja, juntar dinero, comprar hacer un stock de mercadería y poner al menos dos reponedores, una caja más, más el cajero ese, yo estando de cajero y los reponedores ahí, bien, creo que voy a andar, porque se ha puesto tan dinámico el juego y pasan los días y en realidad, cuanto más nivel de tienda subís, más gente entra, y ahora van a ver lo que les digo, que al final del día, esto es una coladera tremenda de gente y no me da abasto un cajero solo, necesito sí o sí colocar otra caja, pero para colocar otra caja y yo poder trabajar en la caja, tengo que expandir, colocar reponedores y ahí sí voy a poder arrancar, miren ya como van llevando, tengo todo medio organizado acá, pero ya esto no lo puedo tener más acá, porque esto me quita, me está quitando espacio y la cantidad de compras que toca hacer mediante que va pasando el día, muchas veces me quedo sin cosas, como por ejemplo ahora, ahí, ahí, bien, más o menos voy manteniendo el orden, pero ya no está fácil como los primeros días, es más, mucho más dinámico, la gente entra mucho, mucha más cantidad de gente, entonces claro, no me da para, o sea, me da para reponer y hacer todo eso, pero los productos son mucho más rápidos, entonces ya el juego mismo te obliga a decir, vos, amigo, seguí expandiendo, inaugurá compañero, colocá empleados y dedícate a hacer stock de mercadería, porque, y otra cosa, hay productos que sí sirven vender y hay productos que no sirven vender, en este caso a mí no me queda otra porque estoy creciendo, pero voy a llegar a un punto que voy a poder elegir qué producto sí quiero y qué producto no quiero en el súper, y eso en qué varía, varía en los precios cuando suben o bajan, o sea, hay días que te sirven si vendes el producto y hay días que no, yo no lo voy a tomar tan así, ¿por qué? eh, miren lo que es eso de gente ya, eh, miren lo que es la cola ya que hay para cobrar, miren la gente que tenemos acá dentro, no lo voy a tomar así porque creo que si es un súper por menos o más que esté el, los precios, eh, yo creo que hay que tener todo para cumplir con todos los clientes, esto es pan, esto es pan, esto es pan, lo que ponía yo tengo tres cajas de pan, no sé en qué momento compré tres cajas de pan, pero compré tres cajas de pan, literal, acá es harina, esto es café, espagueti, vamos a reponer los espaguetis, entonces quiero dejar todo pronto para que cuando vengan los reponedores, o, este, ya tengan todo el stock, o sea que puedan trabajar y bueno, todos los días voy a tener que hacer el, 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 contar, lo que tenía, voy a organizar por estantería, como nadie se puede estantería, voy a saber, bueno, en esta estantería sé que va, esta y esta mercadería, esta, esta, y así voy a seguir, y ahí la voy llevando, porque, claro, tengo que tener un orden, para saber qué compro y qué no compro, y ya voy a empezar, miren, ya tengo que traer cosas, tengo que traer cosas, pero, se están quejando que las cajas están llenas, y sí, es lógico, cajas están llenas, literal, miren, y bueno, qué le voy a hacer compañero, no tengo otra por ahora, eh, y voy a tener que hacer compras, ya voy a tener que hacer compras, voy a comprar, eh, aceite, aceite dulce, la compro por acá, eh, no, esto va acá, acá, vamos a comprar, una de esta, una de aceite, una de café, una de este otro aceite, una de dulce, una de sal, voy a hacer esa compra por ahí, ok, sal tenía ya, pero bueno, está, en fin, voy a colocar más dulces por acá, bien, ok, ¿qué hay de acá? ¿qué es? tengo aceite acá abajo, pero igual, voy a prender las luces ya, no, no, el caos, y la gente me camina por arriba, las cajas, entonces, viste, quiero evitar esas cosas, para que quede más ordenado el super, sé que, cuesta, demora, pero bueno, está, esto vamos a dejarlo acá, más aceite, vamos a poner ahí arriba, caja de té, bien, se fue, ya que urgente necesito una caja más gente, esto voy a dejarlo por acá, voy a traer, tengo que traer leche, de esta, voy a traer, tres cajas, ya nada que ver, para quien me viene acompañando, desde el arranque del super, ya sabe que no es nada que ver, a lo que, a lo que se venía comprando los primeros días, compraba re poca cosa y me daba, ahora estoy haciendo compras, a lo loco, literal, todo el tiempo, y es una locura, ahora no, yo ahora cierro el super, cierro el super, vamos a reponer las harinas, bien, compré un cereal, me falta un cereal de los, de los colorados, ok, estos que están acá, añadir uno de estos, creo que con esto voy a cerrar el día bien, y, nueve de la noche, ahora lo voy a cerrar, me voy a quedar con esta gente que está acá, y, voy a tener que, la cara reponer, voy a poner esto acá, esto que es, pan, fue pan, más pan por acá, bien, paguetis, acá, la caja ahí, lo que queda, acá que falta, falta coca cola, este, no, miren como se vacían las góndolas, las heladeras, todo, 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 es una locura, y tengo que dejarle las cosas a los pies, a la gente, increíble, la cerrar el super, hace como, eh, varios minutos, ya llevo que está cerrado, voy a poner acá, reponemos acá, reponemos acá abajo, jugos, tenemos juguito de naranja, bien, ahí, acá tengo más coca cola, tengo queso, voy a reponer el queso, ok, por ahí, huevos, bueno, entonces quiero evitarme, todo esto que está acá, listo, se fue la sprite, ya no me queda más, eh, agua tengo, huevo, leche, coca, si, jugo, manzana, tengo todo ahí, bueno, a ver, ¿qué falta acá? eh, terminar de poner este café acá, ya limpio esta caja, pienso por ahí, dulces, y por ahí, aceite, por acá, está bien, bien, espagueti, voy a tener que comprar para la próxima, de esta harina yo tenía, esto se va, de esta harina yo tenía, y creo que está acá, bien, bien acá, esto por acá, esto es leche, esto es harina de la roja, voy a reponerla, listo, ya está, otra caja más que limpiamos, tal, bien ahí, tendría que traer té, no tengo té, eh, me voy a tener que hacer un Excel, literal, literal que lo voy a tener que hacer, vi un tipo que lo hacía, y dije, no puede ser, y llegó el punto que, termino, o sea, es increíble, la organización que el tipo tiene, porque, tiene todos los precios, todo lo que compra, lo que no compra, lo que le sirve, si pone a vender, lo que no, yo más que nada, lo haría para ordenar un poco los productos, lo que tengo que, o anotarme, no sé, a medida que voy jugando, me anoté una cuadernola, empecé a anotar, pudieso traer esto, 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 hacer toda la lista de los productos que tengo, y empecé a marcar, si no, si no, si no, y empecé a tener un orden, porque es increíble, terminamos el día, bien, productos considerados caros, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a checar los productos, el refresco subió, este, el turco, lo voy a dejar ahí, este está bien, este está bien, el agua, vamos a poner, 3, porque al revés está un poco más caro, 3, 37, 3, 3, 80, está bien, 2, 81, 3, 60, a ver si no se quejan más, el huevo, 3, 98, vamos a poner, 4, 50, vamos a bajar un poquito el precio, a ver acá, este está bien, este, está bien, 2, 92, este está bien, este no se quejan mucho, el aceite está bien, 5, 14, 6, 67, está mal, 6, 64, 5, 50, la sal, todo 80, el pan, 5, 80, 6, 11, 50, está bien, no están mal los precios, obviamente, se van a quejar un poco, pero no importa, bueno, que voy a hacer, vamos a hacer esto, miren, vamos a pagar, obviamente, las facturas del día, ampaga la factura del día, vamos a gestionar las expansiones, vamos a abrir una parte más acá, y ya tenemos la puerta abierta, god, ahí hay el corte, quedate ahí, ahí, bueno, ya tenemos la parte abierta, ya puedo, ahora, comprar un par de estanterías, que la vamos a comprar ahora ya, vamos a traer, 2, 4, 6, 8, 10, 10, vamos a comprar 10 de estas, vamos a pagar 2,800 dólares, mamá, y me las tiraron así nomás, vamos a poner esto para acá arriba, todo por acá, esto va por acá, miren el desastre, lo que es esto de estanterías tiradas, a este tipo, lo voy, yo no me deja acomodarlo, ahí, lo voy a acomodar tipo por acá, porque esta PC yo, la puedo sacar de acá, y la puedo traer para acá abajo si quiero, entonces la puedo poner, y por acá, entonces yo de acá, pongo todas las estanterías, acá en la vuelta, pim, 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 por acá, y todo acá atrás, acá, tranquilamente, para no molestar ahí, puedo ponerla acá, pim, pim, listo, ya no molesta, ya liberé espacio acá, entonces, ¿qué hago con este cajero? este cajero, voy a poner así, por arriba más acá, ahí, listo, ahí queda ahí, acá puedo hacer una caja en frente, yo, tal vez, podría, a ver ahí, ahí, de repente, para que la gente se haga por acá, acá poner otra caja, voy a poner una caja más acá, acá puedo poner alguna estantería, tengo chico acá a la puerta, todo esto ya lo bajo para allá, y ya voy estoqueando, primero, bueno, primero reponer todo, me gustaría agrandar este pedazo, si agrando este pedazo acá, de pared, ya estoy a gusto, ya quedaría bien, acá tengo una caja nueva, yo, sí, tengo una caja nueva para trabajar yo, pero antes de eso, tengo que obviamente trabajar, para, eh, juntar un poco más de dinero, estoquear mucha mercadería, para que los, los empleados nuevos, eh, puedan, ir y traer, ir y traer, y ir reponiendo todo, pero bueno, tranqui, ya avanzamos, agrandamos una vez más, tengo que seguir agrandando ese depósito, pero bueno, primero vamos a comprar una caja, vamos a agrandar un poco más acá, vamos a colocar más góndolas, eh, no sé, vamos a ir viendo, pero vamos bastante encaminado, me lo voy a estudiar bien, como lo voy a hacer, pero, creo que viene bastante, bastante bien de lo que era, lo que va a ser el super, es increíble, gente, voy cerrando este video por acá, recuerden, dejen ese comentario, dejen ese me gusta, en el próximo video, vamos a estar arreglando todo eso, y viendo como vamos a coordinar todo bien ahí abajo, la mercadería, etcétera, así que nada, cierro por acá, les mando un saludo, y nos vemos en el próximo video.